Buenos días, buenos días a todos nuestros queridos radioescuchas, en esta ocasión estamos transmitiendo desde la bella ciudad de Puebla, estamos en el plebar 5 de mayo, un saludo para todos y cada uno de ustedes que nos van a sintonizar o que nos están sintonizando en este día desde la hermosa Puebla de Los Ángeles, la Angelópolis, estamos transmitiendo a través de la página oficial de Radio National La 102.3 FM de tu radio, a través de tu frecuencia exacta, a través de tu frecuencia correcta estamos transmitiendo en esta ocasión, estamos acá llegando a las faldas del Cerro de Loreto Cabe decir que en este bulevar es donde se lleva a cabo el tradicional desfile del 5 de mayo 5 de mayo ya que se conmemora, verdad, allá con el generalísimo Ignacio Zaragoza en el cual con el ejército de los Acapuasclas, pues vencieron al ejército francés que en su momento era uno de los mayores ejércitos, potencias mundiales de aquella época así es como estamos en Pueblita de Los Ángeles en esta ocasión transmitiendo desde el bulevar 5 de mayo aquí en Puebla de Los Ángeles un saludo para todos nuestros paisanos que se encuentran acá en la ciudad de Puebla y que están acá en Puebla, nos venimos a visitar un momentito y pues bueno, adelante, adelante, hay que echarle ganitas cuídense mucho, por favor, todos y cada uno de ustedes en este momento estamos viendo un carro nada más pero bueno, en lo que empieza la circulación vamos a empezar a ver allá el bulevar 5 de mayo ahí vemos un momento, ya empezamos a movernos, vamos a ahí estamos en el bulevar 5 de mayo saludos, saludos a todos los que nos ven a todos los que nos sintonizan a través de la frecuencia correcta estamos desde el bulevar 5 de mayo allí vemos una parada del metrobús aquí en la heroica ciudad de Puebla los túneles 5 de mayo es donde nos encontramos en este momento a las faldas de pues el cerro de Loreto el cerro de Loreto, una ciudad cosmopolita una ciudad pues en la cual puedes encontrar muchas cosas tener mucha pues prosperidad si es que así lo deseas si es que eres un hombre trabajador, verdad, acá en Puebla de los Ángeles en esta ocasión vamos a meternos acá al puente a desnivel que en esta ocasión ya estamos atravesando el bulevar Ignacio Zaragoza que baja del cerro de Loreto así es como estamos a través de la frecuencia correcta a través de la frecuencia exacta la 102.3 FM de tu radio muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por darle compartir muchas gracias por darle dedito arriba a esta tu estación de radio muy amables estamos transmitiendo desde el cerro de Loreto desde el bulevar 5 de mayo en esta ocasión un saludo para todos nuestros paisanos que se encuentran en esta hermosa ciudad de Puebla de los Ángeles para todos y cada uno de ustedes no bajen la guardia, síganse cuidando por favor, protegiéndose usen correctamente el cubrebocas cubriendo nariz y boca por favor, ya que es sumamente importante tener todas las medidas de precaución todas las medidas de sanidad y pues por acá los estamos visitando en este día a todos nuestros queridos paisanos que viven acá en Puebla de los Ángeles estamos a la altura de la 34 Poniente avenida de la 34 Poniente y bulevar 5 de mayo estamos llegando ya casi cerca de la China Poblana la famosa China Poblana que hay una leyenda muy interesante y muy bonita atrás de esta hermosa China Poblana verdad, se dice que si era una princesa que fue robada por piratas la trajeron a Acapulco y de Acapulco pues se vino para Puebla y ella se vestía muy ostentosamente como era su costumbre allá en la China verdad, así es como se dice y de ahí le llegó y se le quedó el nombre de la China Poblana estamos transmitiendo a través de la frecuencia correcta a través de la frecuencia exacta la 102.3 FM de tu radio bien, pues así es como estamos en este día saludos desde la central de Abastos Puebla aquí trabajando con todos nos dice Lobo Guaqueño saludos para ti amigo Lobo Guaqueño muchas gracias muy amables por sintonizarnos ah caramba agarramos mal acá esta cosa entonces tenemos que darnos vuelta por otro lado caray, caray que cosas que cosas nos cambiaron toda pues la circulación pero bueno vamos a ver que podemos hacer en esta ocasión estamos transmitiendo a través de la frecuencia correcta a través de la frecuencia exacta la 102.3 FM de tu radio desde Avenida Juárez número 81 donde se encuentra nuestra estación en Huautla de Jiménez Oaxaca esta ocasión estamos en Puebla de los Ángeles Puebla de los Ángeles transmitiendo y estamos llegando acá a la China Poblana la clásica China Poblana verdad es una bella historia detrás de toda esta gran mujer la China Poblana y pues bueno vamos a darle vuelta por este lado así es como estamos saludos saludos a todos nuestros paisanos que nos ven y nos sintonizan a través de la frecuencia correcta a través de la frecuencia exacta a través de tu página oficial de Radio Nasholosa y con esto nos despedimos gracias muy amables hasta la próxima transmisión vamos a ver vamos a ver vamos a ver